audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 11, texto 39. Traducción y significado por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Tú eres el aire, el fuego, el agua y eres la luna. Eres el controlador supremo y el abuelo. Así te ofrezco mis reverencias respetuosas mil veces y una y otra vez. Gracias.